Este es un carro particular de un voluntario, son voluntarios y esto se entrega por un personal de aquí del centro de acopio para que no se distraigan. Siguiendo lo establecido por la NOM, establecida por la COFEPRIS, para el uso y consumo del agua, hemos decidido mover este líquido para el auditorio, ya que aquí nos garantiza que va a estar en un lugar fresco y que va a poder ser útil para poder llevarla a todos los albergues y a todas las necesidades que tenemos. Es importante mencionar a los vecinos y a la gente que ha donado que todo el producto se encuentra marcado con el logo de donativo o con los mensajes que han tenido a bien mandarle a las personas que lo reciben. Con esto garantizamos que el uso sea el propósito que desde un inicio los vecinos estipularon para este. Siguen saliendo también desde aquí y desde la explanada trasera que es donde tenemos víveres, productos hacia diferentes albergues y puntos donde los están solicitando diferentes personas que tienen necesidades por los daños que ha ocasionado el sismo pasado, así como a diferentes delegaciones. Hemos tenido salidas a Xochimilco, a Tlalpan, a Tlahuac, a Constancia en la Colonia Morelos, a comedores en Santa María la Rivera, por supuesto a los cuatro albergues que tenemos instalados en la delegación, así como a otros estados que lo necesitan como Puebla, Estado de México, Morelos, Chiapas y Guerrero. ¡Gracias!